Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me ha dejado Es mejor no verla más No quisiera recordar Para qué seguir soñando Tan bien a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Una herida me dejó Se marchó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Si enfrente tu camino Otro amor ha de llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Para olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen bachata Y brindemos por ella Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen bachata Aunque mal paguen ellas Música 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 Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor Otro amor ha de llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que me digo Pero mientras como le hago Para olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen bachata Y brindemos por ella Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen bachata Aunque mal paguen ellas Música 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 Música